y saluditos saluditos a todos los suscriptores de jimmy tv 504 como se encuentran espero que todos estén muy bien y que la hayan pasado bien creo que este va a ser el primer vídeo del año 2024 este año gracias a dios lo estamos iniciando con muy buenas muy buenas metas con muy buenos propósitos en la vida y en este vídeo les presento en un momento a mi esposa que vamos camino a ver debido al título ustedes ya tienen que saber a lo que vamos así que vamos a ver una casa andamos en búsqueda de una casa queremos firmar para comprar una casa para estarla pagando no comprarla pero al mismo tiempo ya hay un proceso de estar pagando una letra y el dinero ya va ya va un propósito más diferente no va hacia algún apartamento que uno normalmente nunca lo va a terminar de pagar y con una casa hay más hay más ganancias así que acompáñanos en este vídeo todos los que van a estar viendo el vídeo acompáñanos aquí viene llegando la jefa ella es jennifer mi esposa mucho gusto a todos diles hola hola así que así que ahorita vamos con felipe mi hermano también y vamos a como les digo a ver la casa más que todo a verla por fuera y a ver si nos gusta pues hacer el el proceso ahí está ella vamos muy felices tal vez no lo notan pero estamos felices la verdad vámonos aquí vamos aquí vamos ya en el en el trayecto de la calle vamos estamos a 22 minutos corriendo a 60 22 minutos corriendo a 60 señores así que como les digo comenten ustedes qué opinan qué consejos nos dan y vamos para adelante miren 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 neorlean con sus puentes y con sus pantanos por ahí para los que no son de neorlean pueden notar acá son las áreas de neorlean este y también les voy a mostrar ahorita que vamos acá en el trayecto del camino les vamos a mostrar un trabajo que están haciendo este la plaza que es el lugar donde nosotros nos estaríamos mudando están construyendo un bordo un leve lo están construyendo y a finales de este año supuestamente lo tienen planeado que lo están terminando así que ahorita le puedo poner una una fotografía y un pequeño vídeo porque vamos a pasar rápido para que ustedes noten así que para todos los que están en luisiana y no sepan ya están trabajando en un bordo en un leve para que no se inunde supuestamente la plaza más así que en fe en dios que no vuelva a pasar eso bueno señores estamos llegando al barrio y les estoy presentando acá ahorita por los momentos esto aquí a esta casita venimos a ver aquí estamos todavía en el carro este es el vecindario y acá estamos llegando tiene un bonito parqueo y por allá tiene otro parqueo así que ahorita vamos a ver qué pasa les vamos a mostrar ahí bien y feliz super feliz vamos a ver qué pasa se paga más pero a ver qué pasa así que echen la mano y para adelante llegamos a otra casa ella es la realtor su nombre ella se llama sol está la realtor de luisiana hola así que ella nos va a mostrar un poquito aquí la casa ya estuvimos viendo aquella lastimosamente no lo pude grabar solo por por fuera para enseñarla no no me dio chance de grabar por dentro pero en esta le voy a mostrar un poquito por dentro también tenemos cocina acá tenemos la cocina tenemos un baño en esta casa son dos baños y cuatro puertos bañito por acá tenemos el otro cuarto un cuarto pequeño ahí con el armario ahí y nos vamos a pasar a este lado en esta casa tenemos otro puerto con su armario también y este es el cuarto principal el grande aquí está señores pueden notar no no se dio la luz ahí pero aquí está y acá tenemos el último cuarto ahorita vamos a ir ahí afuera y les voy a enseñar la yarda que tiene esta casa en la parte de afuera y ahí tenemos el juego de los niños como pueden ver aquí está el canal aquella casa no tiene canal así como pueden ver acá y acá está la casa por la parte de atrás así que el video al terminarlo vamos a terminarlo creo ya decidiendo por qué casa por qué casa agarrar anduvimos viendo dos y otras que hemos visto por internet ahí solo por las imágenes pero nos han gustado estas dos como les dije la blanca solo les pude mostrar solo por fuera bueno como pudieron ver y notar ya hemos visto dos casas como les digo la primera la blanca la color blanca no me dio chance de grabar se me olvidó porque comenzamos a verla bien y me subí arriba para ver el látigo creo que es así no ok y pues no la grabé bien pero pudieron ver ahorita esa casa y como les digo el video va a terminar decidiendo no por qué casa por qué casa comprar no con bueno comprar claro porque la vamos a estar pagando pero aquí casualmente volvimos a pasar por donde estaba la color blanco aquí está señores ahí está la casita y está muy linda así que ya nos vamos porque vamos a recoger a nuestro hijo y a buscar algo de comer así que gracias y nos vemos al ratito con este video cuando ya estemos decidiéndonos por cuál y les vamos a mostrar otra vez si agarramos la blanca les voy a mostrar bien el video por dentro y si agarramos la otra pues ya lo vieron pero les vamos a mostrar cuando ya esté deshabitada porque ahorita está habitada zonas ahí así que nos vemos pronto y y Gracias por ver el video.